Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Uy. Pégate, 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 pégate. Que te voy a soltar, con el piens con el kat, Si la chica hoy se duro, duro, como loco yo me quedo como loco Tu cuerpo me lo vas a sacar Mami, 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 que melones, mami, que melones Si quieres que me quite la ropa, la litra sana y para ti Pesejo, quiero otra vuelta en contrarca, muéren, que deja de tener mal cuerpo Choo Fanta, faña Fanta, faña Tu papá mamero, a mi casa con el no No, no No, no, no Choo Dice nena, ábreme las patas y miitsa Haido y digamos un posible Hombre ogran cada uno a una mujer y esta noche hay baile Esta noche es de fiesta y revolta ante canta y DJ yo en la música Mujeres al baile, yo quiero verlas mover Baby, mujeres al baile, yo quiero verlas mover Mujeres que vengan al baile y que sientan que soy desculpable que la ponga a sudar Como de ese pico que me gusta el baile así que hombre agarra a tu mujer y ya Mírala por donde va, lucia, dándole la cara a los hombres con el pelo Huele lo que le encanta provocar pero ella misma se le va a acabar el juego Mírala por donde va, lucia, dándole la cara a los hombres con el pelo Huele lo que le encanta provocar pero ella misma se le va a acabar el juego Mujeres al baile, yo quiero verlas mover Baby, mujeres al baile, yo quiero verlas mover Fin de semana largo para buscar, salgo a casar Una prensa, es la hora de cenar Mujeres que es el privado principal, no quiero caviar ¿Dónde está la que me va a alimentar? Quiero una, quiero dos, quiero otra macaz Aperitivo, comida y putre pa' acabar Ella que se pegue, que la voy a mazatear Poquetear y valgar lo de ella es tu local Como una fiera ando, ando solo pero estoy solicitando Y buscando, ella se está quemando Sacaré mi manguera pa' ese fuego apagarlo Mi cerdón, con mi una fiera ando Ando solo pero estoy solicitando Y buscando, ella se está quemando Sacaré mi manguera pa' ese fuego apagarlo Mujeres al baile, yo quiero verlas mover Baby, mujeres al baile, yo quiero verlas mover Soy el doctor, yo combí tu crico Ginecólogo, cupultólogo y todo lo que termine en ólogo Y te doy de ólogo por ese monólogo Mami, pásame detrás del beyond boy Quítate la camisa y también el brasiel Ponte de frente, que de frente, que te quiero ver Porque quiero chequear, a ver si es verdad Si son pequeñas o son grandes, hechas con natural ¿Qué melones? Mami, qué melones 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 No son melocotones, mucho menos limones Son como pomarrosas, el color de tus pesones Y son bien poderosas, como sendos camiones Hagamos todo el mundo el grito de los bellacones ¿Qué melones? Mami, qué melones 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 Fatal Fantasy Racky son con DJ Joe Rankin y Joe Fatal Fantasy Fatal Fantasy ¿Qué melones? Mami, qué melones Son grandes, qué melones Si son pequeñas, qué melones Son grandes, qué melones Si son pequeñas, qué melones Son grandes, qué melones Si son pequeñas, qué melones Son grandes, grandes, grandes Y, dice Y, quítate la camisa Y también el brazo Ponte de frente, que de frente Que te quiero ver Porque quiero chequear A ver si es verdad Si son pequeñas O son grandes Y, dice Y, quítate la camisa ¿Qué melones? Mami, qué melones 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 Ay Si quieres que me quite la ropa Quitártela Quitártela también Y así ambos tú y yo sentiremos Lo que es la pasión de reggae Yo quiero hacer el amor sin ropa Pero tú no quieres Si lo hago yo, quitártela ropa Sabes que me lo tienes Sabes que me lo tienes Sabes que me lo tienes que acceder Si quieres que me quite la ropa Quítatela también Si así ambos tú y yo sentiremos Lo que es la pasión de reggae Yo quiero hacer el amor sin ropa Pero tú no quieres Si lo hago yo, quitártela ropa Sabes que me lo tienes que acceder Si quieres que me quite la ropa Quitártela también Y así amor tú y yo te diremos Lo que es la pasión de reggae Yo quiero hacer el amor sin ropa Pero tú no quieres Y luego yo quitarte la ropa Sabes que me lo tienes que meter Si quieres que me quites la ropa Quitártela también Y así amor tú y yo te diremos Lo que es la pasión de reggae Yo quiero hacer el amor sin ropa Pero tú no quieres Si luego yo quitarte la ropa Sabes que me lo tienes que meter Estamos provocando un orgasmo Cuando tu cuerpo está junto al mío Y en la cama no estamos revolcando Y terminamos haciendo el amor Estamos provocando un orgasmo Cuando tu cuerpo está junto al mío Y en la cama no estamos revolcando Y terminamos haciendo el amor Y con el resto soy loco Lo practico como loco Te lo meto como loco Si te cojo te cojo Tú te vienes como loca Ay, como tú me dosas Tú me lo chupas como loca Ay, yo me pego en tu boca Provoca con lo sopa Yo te pido otra cosa No piche es para loca Mal dime que también toca Como loco Yo me quedo Pero mal Yo no cedo Estamos provocando un orgasmo Cuando tu cuerpo está junto al mío Y en la cama no estamos revolcando Y terminamos haciendo el amor Estás en sintonía en Boricua Life Radio Estamos provocando un orgasmo Cuando tu cuerpo está junto al mío Y en la cama no estamos revolcando Y terminamos haciendo el amor Estamos provocando un orgasmo Cuando tu cuerpo está junto al mío Y en la cama no estamos revolcando Y terminamos haciendo el amor Ya le danza Ya le danza Y es para ti Mueve tu cuerpo junto a Series baby Ya le danza Y es para mí Mueve tu cuerpo junto a Series baby Y es que necesitas como mueve tu cintura, tu figura o en la pez y de manera pensada Entonces vamos, conocemos y platicamos y va creciendo el sentimiento, el sentimiento de amar Y no lo puedo creer, que de ti me estoy mirando enamorando y no hay más nada que ver Y a la vez también me estoy ilusionando y no lo puedo creer, que de ti me estoy mirando enamorando Y no hay más nada que ver, que a la vez también me estoy ilusionando y no lo puedo creer, que de ti me estoy mirando enamorando Y no hay más nada que ver, que a la vez también me estoy ilusionando Oye, si ya le danza, es para ti, mueve tu cuerpo junto a Dirty City Si ya le danza, es para mí, mueve tu cuerpo junto a Dirty City Siente tu cuerpo junto al mío, a la vez que yo destino, siente tu emoción Hacer el amor con la ropa y cada vez que me rozas, tú te vuelves más loca, hoy pierdes el control Hacer el amor con la ropa y cada vez que me rozas, tú te vuelves más loca, hoy pierdes el control Y dale danza, es para ti, mueve tu cuerpo junto a Dirty City Y dale danza, que es para mí, mueve tu cuerpo junto a Surly City. Dale danza, que es para ti, mueve tu cuerpo junto a Surly City. Y dale danza, que es para mí, mueve tu cuerpo junto a Surly City. Mira que linda. ¿De qué? DJ Joe y Trevor Grant, otra vez con la lenta, fatal fantasy. Mujeres, pégatele, ven al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el peleo, vengan, vengan. Mujeres, pégatele, ven al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el peleo, vengan, vengan. Ay, dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta, con la música te volcan en la lenta, para pelear mujeres siempre se le inventan, yo las pongo revueltas. Mujeres, pégatele, ven al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el peleo, vengan, vengan. Mujeres, pégatele, ven al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el peleo, vengan, vengan. Si la chica, si la chica, si la chica, si la chica, si la chica se puga, conmigo se va a janear, si se puede timirar, pa' ningún lo que tú vas. Pégate, pégate que te voy a sogar, con el tra, con el que, con el tra, tra, tra. Mujeres, pégatele, ven al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el peleo, vengan, vengan. Finale, pégatele, ven al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el peleo, vengan, vengan. Finale, pégatele, vengan, vengan. Finale, pégatele, 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 finales. Finale, mueve duro, mueve duro, tu aquinales, el amor pa' que la chica, finales. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale Prepárense para el peleón, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale Prepárense para el peleón, vengan, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale Y ahora di que no, que no pares por favor, ma y grita Y ahora di que no, que no pares de dar este hierro, por eso grita Y ahora di que no, que no pares por favor, ma y grita Y ahora di que no, que no pares por favor Hoy en la discoma yo te conocí, me diste el número para que te llamara a ti Después de eso contigo salí, poquito más adelante Entonces yo te di a la hija del vecino, yo le di A la nieta de Rosaura también le di A Manuela de esa noche yo me fui Porque no había nadie para yo darle por ahí, por eso grita Y ahora di que no, que no pares por favor, ma y grita Y ahora di que no, que no pares de dar este hierro, por eso grita Y ahora di que no, que no pares por favor, ma y grita Y ahora di que no, que no pare por favor Le di a Marilyn, le di a Karilin, le di a Jacqueline Marilyn, Dorilin, le di a Madeline y le di a Selin A la hija de Rosaura también yo le di A la hija de la vecina yo le di Y también la de la esquina se lo metí A Rebeca yo también le di No le di a mi hermana porque se parece a mí Grisa, ya le di que no, que no pare por favor May grita, ya le di que no, que no pare de darse hierro Por eso grita, ya le di que no, que no pare por favor May grita, ya le di que no, que no pare por favor Lento, 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 mata el fantasy DJ Joe con Ranky Stone Lento, 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 lento Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete el fantasy Muévete, toma, muévete el fantasy Toma, toma, muévete mami Toma, 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 toma Muévete mami Toma, 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 toma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo que quieres que yo te ponga a dar brincos Tienes que darme, te he dicho Si lo que quieres que yo te ponga a dar brincos El bellaqueo, el sandungueo, el rapeteo, el algarete que tripeo Es lo que quiero, baby perreo El traqueteo, el bailoteo y el culeo ¡Hey, girl! ¡Hey, girl! ¡Atención! ¡Hey, girl! ¡Hey, girl! ¡Atención! ¡Hey, girl! ¡Hey, girl! ¡Atención! Hey girl, hey girl, atensan Tienes que el hambre, he dicho Si lo que quieres que yo te ponga a dar brinco Tienes que el hambre, he dicho Si lo que quieres que yo te ponga a dar brinco Eres mi mami chula, puta ranqueo Y en el medio de la pista el sanguqueo No se me gusta como tu mueves Por eso murder man le canta a las mujeres Hey girl, hey girl, atensan 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 Tu cuerpo muevelo, agíta y sacúdelo Mujeres ángela, son fuego de quemas Atensan bailando Si la ves tranquila Tú cuando llegas peén cuidado Si andas en tu carro y te sientes sola sola Y llamas a tu amiga y resucita que tu amiga No esta Vézcala pa' tu casa y ponte tu ropa sensual Y ve pa' el party donde oigan la voz de yo en soñar Para ponerte a brincar, mujer mueve tu cuerpo Y madera en la pista tu gran figura Para formar la revolución, entre machos quítate la camisa Mujer, mujer te sientes la pasión Del macho cuando se pega y rompa bailando Chica, muérete como lo sabes hacer No te quite que no se quita, tú ves Si andas en tu carro y te sientes sola, sola Y llamas a tu amiga y resulta que tu amiga no está Vézcala pa' tu casa y ponte tu ropa sensual Y ve pa' el party donde oigan la voz de yo en soñar Para ponerte a brincar, mujer mueve tu cuerpo Y me asombra el mundo, guía, auto bailando con dos a la vez Acoro encima de un billet de mujeres Que le ponían chavo de los pantalones Tranquilo me quedé y sin saber lo que hacer Cuando de momento se me pega esta mujer La frente de mi piensa empieza a bailarme Y con sus manos mi cuerpo empieza a tocarme Y que mujeres candela, no fue lo que queman si están bailando Sin saber tranquila, tú cuando llegas pues ten cuidado Si andas en tu carro y te sientes sola, sola Y llamas a tu amiga y resulta que tu amiga no está Vézcala pa' tu casa y ponte tu ropa sensual Y ve pa' el party donde oigan la voz de yo en soñar Para ponerte a brincar Enfajar fantasismo, mujer tu cuerpo muevelo Ponte a brincar cuando oigan tu ritmo de DJ yo Cambio a la ventana otra vez con tu canción Revelate cuando oigan lo nuevo del traveso Tu cuerpo muevelo, agítalo, sacúdelo Y quítate la ropa si te da mucho calor No te asombre si mullos hablan de la sección Que el responsable de esta se llama DJ yo Si andas en tu carro y te sientes sola, sola Y llamas a tu amiga y resulta que tu amiga no está Vézcala pa' tu casa y ponte tu ropa sensual Y ve pa' el party donde oigan la voz de yo en soñar Para ponerte a brincar Oye, oye, testing, testing Chica de pantalón caliente Bellaca en una esquina de la disco Chica de pantalón caliente Bellaca en una esquina de la disco Tranqui boy y DJ yo Sonando, sonando, sonando Tranqui boy y DJ yo Party fantasy, party fantasy Tranqui boy y DJ yo Sonando, sonando, sonando Tranqui boy y DJ yo Party fantasy, party fantasy Party fantasy, party fantasy Y seguimos con la música con la jodienda la bellaquera Chica mueve tu cuerpo Quiero verlo, chica mueve tu cuerpo Quiero tenerlo Chica mueve tu cuerpo Te quiero verlo Chica mueve tu cuerpo Voy a hacerte bailar Chica mueve tu cuerpo Te quiero verlo Chica mueve tu cuerpo Quiero tenerlo Chica mueve tu cuerpo Te quiero verlo Chica mueve tu cuerpo Voy a hacerte bailar Chica mueve tu cuerpo 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 Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Tienes tu cara de bellaca Cleopatra, me dicen que eres linda, linda Girl, me dicen que eres bella, bella Girl, yo sé que tú te mueves Pero lo más linda y lo más bello que tú tienes Cleopatra, es tu cara de bellaca Girl, me dicen que eres linda, linda Girl, me dicen que eres bella, bella Girl, yo sé que tú te mueves Pero lo más linda y lo más bello que tú tienes Cleopatra, es tu cara de bellaca Testing, testing Revolución, canción, Cleopatra Chica fina que le dicen la flaki lo más bello que tiene es su cara y bellaca Testing testing, de Revolution canción Cleopatra Chica fina que le dicen la flaki lo más bello que tiene es su cara y bellaca Tiene su cara y bellaca Tranquil boy DJ yo, sonando, sonando Tranquil boy DJ yo, party fantasy Tranqui boy y bigay yo Sonando Sonando Tranqui boy y bigay yo Tranqui boy y bigay yo Para la psicomación Cállese en tu madre Baby Pero lo más triste es que tú Para la psicomación Cállese en tu madre Y seguimos con la música Con la posibilidad La bellaquera Chico ya no inventes Demuestra ya Lo que ahí tú tienes Quiero jugar Chico dame tu cuerpo Quiero probar Con mi movimiento Te haré vendar Chico ya no inventes Demuestra ya Lo que ahí tú tienes Quiero jugar Testing, testing Canto pendejo no soy Cleopatra Chica fina y no soy tan faque Pa' serte sincera soy nipomaníaca Testing, testing Canto pendejo no soy Cleopatra Chica fina y no soy tan faque Pa' serte sincera soy nipomaníaca Soy nipomaníaca Chico dame tu cuerpo Quiero probar Con mi movimiento Te haré temblar Chico ya no inventes Demuestra ya Lo que ahí tú tienes Quiero jugar Chico dame tu cuerpo Quiero probar Con mi movimiento Te haré temblar Chico ya no inventes Demuestra ya Lo que ahí tú tienes Quiero jugar Como lo bailan esa girl Su movimiento en la disco A todos los hombres distrae Y todos ya saben que ya se las trae Como lo bailan esa girl Su movimiento en la disco A todos los hombres distrae Y todos ya saben que ya se las trae Van a la disco en busca de un mon Que tenga plata y dinero pa' gastar Pero no se imaginan que yo soy una El robo pone a gozar y ahí comienza la feo carnal No paquen, no paquen, no paquen de bailar Escucha el swing, escucha el son, si te cuento y si vas a gozar No paquen, no paquen, no paquen de bailar Escucha el swing, escucha el son, si te cuento y si vas a gozar Como lo bailan esa girl, su movimiento en la disco A todos los hombres distrae y todos ya saben que ya se las trae En la disco bailan otra vez todas las que para que muevan En la disco bailan otra vez todas las que para que muevan Si quieres ver, ese es el nuevo danzo y es para ti Si lo bailan en la disco te puedes divertir con sabor Porque yo vengo con swing, Puerto Rico, escucha el son El son, si te cuento y si te cuento y si te cuento y si te cuento Tendrá un dolor, tiene la base para que no ven y lo mueva a la tel Si no lo bailan, si no lo mueven, no tendrán el placer Como lo bailan esa girl, su movimiento en la disco A todos los hombres distrae y todos ya saben que ya se las trae Como lo bailan esa girl, su movimiento en la disco A todos los hombres distrae y todos ya saben que ya se las trae Como lo bailan esa girl, su movimiento en la disco A todos los hombres distrae y todos ya saben que ya se las trae ¡Ey, Ñejo! ¡Ey, Ñejo! ¡Ey, Ñejo! ¡Ey, Ñejo! ¡Ey, Ñejo! ¡Ey, Ñejo! Yo le dije, puedes venir cuando quieras Yo le dije, puedes venir cuando quieras Yo le dije, puedes venir cuando quieras Porque te estaré esperando con la misma bellaquera Y dice, dime chica cuándo va a volver Tú no entiendes que quiero meter Que soy demasiado bellaco que si yo te cojo el patro Le saca aquí el sella gente Con el bellaqueo en fatal fantasy Poniendo a Ponce en el mapa Tiene la gente y vengo a Puerto Rico a buscar Choc La Choc, La Choc, Innocia Choc Me gusta la Choc de Puerto Rico Me gusta la Choc de Puerto Rico Me gusta la Choc de Puerto Rico Puerto Rico vamos a joder Me gusta la Choc de Puerto Rico Me gusta la Choc de Puerto Rico Me gusta la Choc de Puerto Rico Y para que sepa mi nombre soy Camino de Argentina La gente me dice, mira, ¿qué tú tienes para mí? Tengo chavo, tengo Mercedes, tengo carro Tengo chavo, tengo chavo, tengo chavo Tengo chavo, tengo chavo, yo estoy humilde Vengo de Argentina, vengo bien bellaco Puerto Rico vamos a joder Ya me invitaron, aquí estoy con los muchachos Y aquí vienen las mujeres con un buen culito de la playa Aquí las mujeres de Puerto Rico tienen un buen culo Yo vine con dos culitos pero no sirven Quiero ver una puertorriqueña con un buen culo Qué culo ni qué culo me van a comer tú a mí Si tú lo que tienes es una mierda, ¿listo? Pa' eso tú me dices tan lejos A comer qué culo A comer qué culo A comer qué culo A comer qué culo te pasa, joder, puta Tú no quieres que yo te coma el culo Voy a meter pa'l carajo Yo sé que te digo chavo, tú me quieres mamar el pico, joder, puta Tengo un buen culito, buena seta No quiero estar conmigo Te di chavo, te di casa, te di casa, te di todo Te hago un hijo, joder, puta Tú no sirve, te apesta la jodida boca ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Qué carajo? ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Qué carajo? ¿Qué quieres que yo te jopar el culo? A mí no me importa, me estoy pagando Tú no es una puta, tú no sirve ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué te dé o qué te dé? Si no quieres más nada, déjatelo meter Ter, ter, culo Ter, ter, culo De puta Ter, ter ¿Qué carajo te pasa, joder, puta? Ter, 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 culo Ter, ter, culo De puta Ter, ter ¿Qué carajo te pasa, joder, puta? Ter, 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 todo ¿Con qué diré? Yo he estado unido con Ginny, Tissi, Nine No me importa que estén unidos Ustedes tienen chavos, yo también tengo chavos Y no me importa, tengo carro Tengo casa, mis cincones me tienen ustedes Tres puñetes, con eso no me que trepe Ustedes se me van pa'l carao Que yo consigo como mujeres putas que ustedes Las mujeres pues marquillas, yo las cinco locas Tengo menciones, ellas me miran Yo no ando con los carros cintiados Ni música, boom, boom Yo con mi pelo peinado pa' atrás Lacio, lacio Y no sé romper, ustedes son duros Los ingenieros tienen pelo duro Yo tengo el pelo lacio Y me voy a conseguir mi mera y tu Y me chiste una idea Yo voy a carrer Y me rompo el carro Ustedes se quedan a la pie Eso era mi parte Ahora le dejo con pata al fantasy Chichos de cabrones ¡Gracias!